la rivalidad de los carros alemanes es bastante grande mercedes fue el primero en incluir un cupé de cuatro puertas de tamaño compacto luego audi sacó su a3 con una línea algo similar y ahora bmw saca este que es el serie 2 gran cupé será tan bueno como el cla que nos gustó tanto o tendrá que vernos algo mi nombre es federico esto es pit stop magazine y con ustedes el bmw serie 2 gran cupé estéticamente este serie 2 gran cupé a mi gusto es bastante lindo es muy similar a su hermano hatchback el serie 1 pero aquí a colombia va a llegar con paquete m que quiere decir que es este bumper mucho más deportivo un poco más bajo da un aspecto más agresivo acá tenemos luces full red de serie ojos de ángel la tradición estas entradas de aire que no son funcionales y acá las dos riñoneras de gran tamaño que pues ya es algo más tradicional en la marca alemana sus rines son de 18 pulgadas con un diseño bastante lindo incluidos en el paquete m acá los espejos son del color de la carrocería con el tallo en color negro piano acá tenemos las dos puertas algo interesante que son puertas sin marco típico de un cupé de cuatro puertas y lo más controversial viene aquí en esta parte trasera esta parte trasera la verdad no es de todo mi agrado la puerta del baúl es bastante alta hace parecer mucho a la serie 3gt o al serie 5gt incluso si uno lo va desde lejos se le puede asimilar a la x4 acá tenemos las luces en l invertida una sola salida de escape en esta versión 218 y y la idea de este carro pues su propósito es tener un amplio espacio de baúl son 470 litros de espacio un espacio que siguen es muy profundo si tiene una boca de carga muy amplia y alguien como yo sin mayor esfuerzo cabe perfectamente es un carro bastante amplio algo muy curioso es que este carro tiene los tiradores para las sillas en esta parte pero esto nos obliga a ir a las puertas para poder abatirlas y acabamos que quedan totalmente planas el interior de este carro es prácticamente calcabal de cualquier BMW actual tenemos volante totalmente redondo algo raro está apareciendo 18 y no tenemos nuevas de cambio tenemos la instrumentación totalmente digital esta con una pantalla de 12.3 pulgadas y esta con una pantalla de 10 pulgadas que la verdad es una instrumentación yo diría yo que muy moderna muy aceptable como es tradición en BMW de la nueva generación tenemos las dos esferas invertidas el tacómetro pues está al revés de lo que uno diría en un carro tradicional esta pantalla es totalmente táctil conexión de manera inalámbrica inalámbrica con apple carplay no con android auto más abajo aquí tenemos los controles del aire acondicionado es un aire de una sola zona automático obviamente pero pues no deja de ser de una sola zona acá las 8 memorias que traen los BMW pues que han traído durante casi toda su vida más abajo tenemos dos portavasos algo pequeños un espacio para dejar el celular una toma usb tipo a 2020 ya está algo anticuado acá abajo tenemos la consola mucho espacio en blanco y acá pues versiones más equipadas traerían otro tipo de opciones pero pues las que trae este carro son muy interesantes tenemos los tres modos de manejo auto hold auto start stop sensores de parqueo parqueo autónomo la verdad es un carro muy completo y diría yo que llega a valer la pena el espacio interior diría yo que es muy bueno pues ser un seridos pasar de los modelos cupea de este sí se siente un cambio bastante bueno acá esta parte si es algo baja entonces te lo obliga a uno pues a bajar algo la cabeza esta sí ya está mi posición de manejo y pues acá yo tengo más de una mano de espacio para las rodillas si me trata de acostar un poco tengo aquí cuatro dedos de espacio voy en una posición muy cómoda muy buena tenemos iluminación ambiental tanto adelante como acá atrás un descansa brazos con dos portavasos muy pues ya lo común la plaza de la mitad si no es tan buena porque pues está un poco más levantada que las otras y al espaldar es más duro entonces si yo me siento acá recto ya voy tocando la cabeza así no quiera pero pues si voy tocando la cabeza el túnel de escape en este caso es algo grande entonces yo este carro es para cuatro personas y acá un niño pequeño o un adulto pues no tan grande el motor del serie 2 gran coupé literalmente es de este tamaño es un motor de tres cilindros 1.5 litros de 140 caballos de fuerza y 220 newton metro de torque que si bien es el mismo motor que ya hemos visto en el mini híbrido en el 118 es un motor que a mí la verdad me gusta es eficiente tiene una potencia adecuada no es tan rápido pero tampoco es tan sonso y la verdad diría yo que para un carro de ciudad como este es un motor pues adecuado está acoplado a una caja zf de siete velocidades y tracción delantera el manejo de este carro es interesante pero yo diría que no es el manejo de un BMW pues de los que estamos acostumbrados este es un carro que pues es tracción delantera motor tres cilindros poca potencia en lo que cabe y tiene pues un baúl grande espacio atrás grande entonces no es un carro que se va a comportar a comportar como el anterior serie 2 obviamente sino es más bien un carro que se comporta más como se comportaría un carro normal de ciudad no es un carro enfocado para el manejo acá vemos que le faltan las levas de cambio entonces esto si uno quiere llevarlo al modo secuencial le tocaría pues directamente por la palanca que si la verdad si me hubiera gustado que tuviera levas de cambio la suspensión es cómoda no es para nada dura acá para Bogotá diría yo que está muy bien en cuanto a amortiguación no tanto en cuanto a altura porque este es un carro algo bajito entonces si en algunos baches o policías puede llegar a golpear por debajo pero en general BMW hizo un carro que la idea es llegarle a mucha más gente hizo un carro que sea perfecto para llevar maletas ya vemos que en el baúl puede llevar una persona o sea tienes un baúl de 430 litros de capacidad es bastante grande para un carro compacto las sillas de atrás también vemos que son muy buenas pero si donde deja un poco de ver es en el tema del manejo cuando uno lo acelera a fondo se demora 9 segundos en llegar a los 100 km por hora pero si es más un carro de tenerlo en modo eco o en modo confort con eso uno ahorra combustible que este carro pues está hecho prácticamente para eso maneja muy relajadamente en ciudad y si necesita salir a carretera también lo va a hacer de una manera muy suave y muy relajada y ahora vamos a hablar de las cosas que personalmente no me gustaron mucho de este carro una de ellas es este puerto USB tradicional porque pues ya prácticamente todos los celulares modernos vienen con USB tipo C y el único USB tipo C lo tenemos acá en esta parte entonces nos obliga pues a tener el cable ahí no es lo mejor, sería mejor tener USB C acá y USB tradicional acá en la parte de atrás también no tenemos ningún puerto USB ni toma de corriente solo tenemos un pequeño espacio en el centro para guardar objetos el mayor problema de este carro se llama Mercedes-Benz CLA Coupé la mecánica de ambos, ambos tienen moto, el Mercedes tiene un 1.3, es un 1.5 pero la potencia es muy similar entonces ambos carros son lentos hay que decirlo, no son carros de lo más rápido que hay, son carros de ciudad para un público normal diría yo que ya la decisión entre uno u otro es cuestión de gustos y de preferencias de inclinación hacia una marca hacia la otra porque son carros acá en Colombia, son carros con una configuración bastante similar otra cosa que no me gustó de este carro es que el asistente por dos no está disponible no sé por qué, no sé si sea solo esta unidad o si sean todas pero pues acá en este carro no está disponible no podemos darle ningún comando al GBMW mientras que el Mercedes en VUX funciona perfectamente en las condiciones que sea, lo entiende uno mejor, es mucho mejor asistente que este entonces si ya va más de gustos, personalmente este motor anda un poquito más pero el CLA es una experiencia diría yo que algo mejor, ya tiene elevación del volante las dos pantallas, diferentes modos de visualización que no dependen del modo de manejo si uno lo puede configurar pues a su gusto no sé ustedes qué piensan si prefieren este BMW 218 y Gran Coupé o si prefieren el Mercedes CLA 180 ambos son muy buenos carros pero pues ya depende mucho de cada persona son carros que a la larga en su manejo y en aspectos generales van a ser prácticamente idénticos actualmente este Series 2 Gran Coupé está a precio base de 140 millones de pesos por la subida del dólar y pues por más factores es que está tan costoso cuando llegó a estar en 128 millones pero bueno ya, cada uno de ustedes dirá si vale la pena pagar 140 millones por este carro o si no lo vale dejen acá abajo en la sección de comentarios qué les pareció el carro, qué les pareció el video recuerden que en nuestra página web va a estar la reseña completa del carro con todos los aspectos positivos, aspectos negativos y no siendo más por hoy, yo los dejo bye bye y